Luego de esa canción, en este mood de Broadway, me imagino que usted en su carro estaba bailando, cantando, y maravillado por este mash-up. Cuéntanos, tú que lo fuiste a ver ese musical, cuéntanos un poco. Espectacular. Ese musical es espectacular, es William Shakespeare y su esposa Anne Hathaway, que se llama Anne Hathaway. ¿En la obra también? No, en la vida real se llama Anne Hathaway. La esposa de William Shakespeare se llamaba Anne Hathaway. Oh, yo escuché eso, sí, es verdad. Entonces ellos relajan muchísimo con eso en la obra, pero es ella, la esposa, diciéndole a William Shakespeare que por qué Julieta se tenía que morir. Si ella hubiese sobrevivido, entonces, ¿qué hubiese pasado? Entonces, como reescribiendo la historia de ella, con personajes nuevos, con cosas nuevas, y con todas estas canciones, como esa, Problem de Ariana Grande, que encima de Face de The Weeknd, que son exes, no sé si lo saben, entonces la mezclaron también. Ay, sí, verdad. Entonces, es un musical espectacular. Si usted tiene el chance de verlo, pues véalo. Yo le dije a Graciela que ahora que está en Nueva York, pues vaya a ver ese musical, que siento que le va a gustar mucho. Pero, volviendo a Edwin Scott, vamos con esta frase del día de hoy que dice, mi cuerpo oye todo lo que dice mi mente. Su mente es lo más poderoso. No hay algo más poderoso que la mente. Por eso yo creo también en la ley de la atracción, por eso creo en... Si usted tiene una olla que se lo está llevando el mismísimo, si usted lo sigue diciendo y diciendo que no tengo, que no tengo, que no tengo, no va a salir de esa olla. No va a salir de eso. Las palabras son poder, las palabras son energía, la mente es poderosa. No hay algo más poderoso que la mente. Para mí es tan poderoso que tú no la puedes controlar. Sí mismo. Tú, lamentablemente, es algo que ella tiene su propia, ¿verdad? Su propia vida. Y su... Tú simplemente vas con eso. Tú vas con eso y tú tienes que aprender a domarla, pero no controlar. Así mismo es. También es lo que tú te digas a ti mismo, no simplemente palabras de afirmación al universo, pero lo que tú te quieras decir a ti, lo que tú pienses. Lo que tú pienses de ti. Exacto. Por ejemplo, yo estaba pensando esta mañana que a mí me gusta dar el beneficio de la duda a la persona. Yo no soy... Yo no automáticamente me voy a lo negativo. Por ejemplo, si tú me pasas por al lado y me tomas un refresco, yo automáticamente no voy a pensar. Eso fue lo que le hizo de maldad. Mira, él me estaba mirando y lo hizo de maldad. Yo prefiero pensar, él no se dio cuenta. Y me lo hizo sin querer. Ay, qué lindo. Sí, no, así yo con todo. He aprendido eso porque yo me enveneno. Uno se envenena a uno mismo. Si yo empiezo a decir, míralo, como me pasó por al lado y me tomó un refresco, quizás es verdad, tú no te diste cuenta y me lo tomaste de maldad. Pero el que está envenenado ahora mismo y sintiéndome mal soy yo. Sí, esa es verdad. Yo prefiero decirme cosas buenas, bonitas a mí mismo y dejar que quizá la otra persona me confirme después cuál fue la intención, pero no decírmela yo, asumir una cosa yo y envenenarme. Eso es así. Señores, y hasta aquí el Wellness Code de hoy. Una cosa es lo que nos dice el Diccionario Normal y otra lo que nos dice el Larousse Dominicano. A propósito de que se acerca San Valentín, hoy vamos a hablar sobre expresiones que tienen que ver con el amor. Roger, San Valentín es una fecha en donde las personas que tienen pareja se regalan y salen a cenar y cosas. Según me contaron, no sé. Porque tú no sabes, tú nunca lo has celebrado tampoco. Yo nunca lo he celebrado, todos los años hago algo con mis amigos en mi casa y creo que este año vamos por el mismo camino. Por cierto, tengo que planificar eso. Por favor, imponeme la lista que yo no voy a estar haciendo nada. Pues perfecto, estarás invitado. Señores, la primera palabra es comer gallina. Término tomado de los años 50 a los 80, que significa hacerse cariñosos con la novia o el novio en un sofá de la casa. Hablar o secretearse con la pareja en casa de sus padres. Yo nunca había escuchado eso. ¿Tú nunca habías escuchado eso? No, comer gallina. Antes usaba eso, comer gallina. O sea, que no había medios de comunicación como ahora. O sea, como por un celular y eso era, por un teléfono, eso era, imagínate. En la época de los abuelos había que ir, tocar la puerta y sentarse en la sala a comer gallina. Y los papás, pues, ahí presentes. Qué felices vivían antes. Sí. Ay, Dios, qué chulo. Qué simple esa de vida. Para toda alguna gente tener que coger un carro, muchas veces hasta transporte público para ir a cortejear. También eso, de la mano de eso va también el pitan y aplauden. Cuando tú entras al lugar que tú crees que alguien está haciendo algo, tú dices pitan y aplauden porque así van a tener las bocas y las manos sueltas. Tampoco había escuchado esa. ¿Y de qué campo que tú vienes? No, yo no vengo de ninguno, pero, bueno, mi abuela viene, pues, en paz de cáncer de allá, de un campo de Santiago y demás. Pero, no, eso es, qué sé yo, yo lo vi. Mi familia nunca lo hizo eso. Eso fue la mamá de una amiga mía que lo hizo con mi amiga realmente en su casa. Seguimos con levantarse a alguien. En nuestro país, hacer un levante significa despertar el interés de alguien o enamorarlo. Eso es más de la época de nosotros. Totalmente. Ya eso no se usa de que me levanté, me la levanté, me levanté a fulano. Sí, es verdad, yo no le escucho eso ya, ya los Gen Z no lo usan en ese término. Ah, los Gen Z. Los Gen Z no lo usan. No, eso era de nosotros. Seguimos con la expresión dar muela o cotorra, claro. Se utiliza para referirse al acto de enamorar y engatusar a una persona. Engatusar, dar muela y cotorra. Eso se usa bastante todavía. Eso se usa bastante, claro, todavía te está dando muela. También cuando se trata de amor uno puede emperrarse o asfixiarse. ¿Qué significa enamorarse perdidamente de una persona? Eso pasa. ¿Y tú sabes cuál también? ¿Qué frase? Yo escuché, la mamá de un amigo mío dijo una vez, mercocha. Déjame la mercocha con fulano. ¿La mercocha? Nunca lo he escuchado. Sí, ¿verdad? Como el acarameleo, ¿verdad? Sí, eso claro. Esa manera la vaina. Melcochoso, se vino a melcochoso, pero nunca lo había escuchado con el tema de amor. En ese sentido. Bueno. Y estas son algunas palabras que usa el dominicano para describir el amor, Roger. ¿Qué viene por ahí? Venimos por ahí con nuestro colmado de la noticia. Quedante en sintonía con la 103.3. Bueno, enfermeras denuncian reutilización de jeringas en Hospital de Valverde. No me lo haga. No me lo haga. Después de realizar un proceso investigativo en cuatro centros sanitarios, la Asociación Nacional de Enfermería denunció este lunes carencias y falta de gerencia en los...